Largaron el clásico Pedro Indard Tenis Hizo correr por dentro el número uno, Forza Atómica Estira dos cuerpos y medios, tres, sobre la ubicación del número trece, Dulce, Emociones Tercera ubicación a tres cuartos de cuerpo, viene accionando el número cinco, Muñeca Bonita Cuarta colocación a la cabeza, lo hace el número cuatro, Potri Beso, la vida Viene cerrando la marcha a dos cuerpos, el número dos, L. Bohem Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los primeros cuatrocientos En veintidós segundos con noventa y una centésimas, comienzan a volcar el codo, hace el ingreso Al tiro derecho final, faltando quinientos metros para la sentencia La puntera es el número uno, Forza Atómica Corre con dos cuerpos de ventaja, su ubicación del número tres, Dulce, Emociones Gana terreno por dentro el cuatro, Potri Beso, la vida Cuarta ubicación por fuera para el número cinco, Muñeca Bonita, muy lejos queda el número dos, L. Bohem Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos trescientos metros Intenta la disparada, el número uno, Forza Atómica Estiró uno, dos, tres, cuatro, varios cuerpos de ventaja En la segunda ubicación, el cuatro, Potri Beso, la vida a pocos metros Con la monta de David y Geyer De punta a punta, de palo a palo De bandera a bandera, la mejor es Forza Atómica ¡Es cruzaron el disco!